En este momento quería deciros que espero que os guste el trabajo que hacemos todos los que componemos el equipo de Cuerpos Perfectos, desde los compañeros como Paco, Fuerte o Luis, o el que siempre está ahí detrás, que está haciendo los montajes, el productor, o sea, intentamos hacer algo bonito para que ayudaros en lo que podamos y que aquí estamos para lo que necesitéis y que, si os gusta, os suscribáis al canal. Y ya veis que intentamos ayudar en todo lo que podemos, ya haciendo las respuestas del profesional Contesta, como haciendo entrenamientos puros y duros para que veáis cómo lo hacemos todos. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en decirnosla. Nos vemos pronto. Bueno amigos, más preguntas y aquí un chico que nos hace varias y le iremos contestando una a una. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Hola a todo el equipo de Cuerpos Perfectos. En esta ocasión tengo una serie de preguntas para Tony Gutiérrez respecto a la sistema de multifibras. Son bastante cortas. La primera es que he realizado una rutina de espalda con cuatro ejercicios con la sistema de multifibra de 30 hasta 4 en los 4 ejercicios. Mi pregunta es, ¿he visto alguno de sus videos en que tras realizar la serie de 4 repeticiones, realiza otras 3 series de 20, 25, 30? Mi pregunta es, ¿es necesario realizar esas 3 repeticiones, esas 3 series, o basta con la serie de 30 hasta 4? Bueno amigo, si te das cuenta, cuando hacemos las series de 30 hasta 4, son 4 ejercicios de 4 series de 30 hasta 4. Cuando subimos a 20, 25, 30 es porque hacemos un ejercicio de 30 hasta 4 más 20, 25, 30. El siguiente sería un 6 de 15. El siguiente sería de 30 a 4 más 20, 25, 30. Y el siguiente sería de 6 de 15. Porque de esta manera nos acercamos a las 40 series que en realidad es de lo que se compone el entrenamiento perfecto, ¿vale? En multifibras. Esta primera ya está contestada. Vamos a por la siguiente. Mi segunda pregunta es que, aparte del entreno de multifibras de 30 hasta 4, he visto otros videos, probablemente de cuerpo perfecto, donde, hablando de una rutina de espalda, por ejemplo, hacen 2 ejercicios, con el entreno de 30 hasta 4, y otros 2 ejercicios, lo realizan 6 series de 15 y 6 series de 15. También he visto otros videos que en vez de partir con 30, parten con 4 hasta llegar a 30. Y uno de sus últimos videos, que fue un entreno de espalda y bíceps, que hicieron una multifibra 2 series de 30, 2 series de 15 y 2 series de 6. Mi pregunta es, ¿son variaciones que se pueden hacer? ¿Son combinaciones diferentes a no estar haciendo siempre el mismo entreno de 30 hasta 4? ¿Se puede, de repente, alternar una de 6 series de 15 o como uno de sus últimos videos que hizo con 2 series de 30 y así? ¿Son variaciones que se pueden hacer? A esta segunda pregunta, pues te estoy contestando, te he contestado antes, que es, y te lo vuelvo a decir una vez más, si son 4 ejercicios de 30 a 4, son 4 ejercicios. Y si son 4 ejercicios, 2 a 30 a 4, más 20 a 5, 30 y 2 a 6 de 15. Vamos a ver la tercera. Y mi tercera pregunta es sobre si de verdad dicen que hacer un entreno multifibra se presenta dolor de cabeza, amareo, insomnio, fiebre, porque he buscado en internet y dice que sale eso. Y lo que llevo entrenando en el sistema de multifibra durante 2 días, no he presentado nada de eso. ¿Es normal o es porque mi cuerpo se adaptó bien al entrenamiento? Bueno, son esas preguntas. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que lo importante del entreno multifibras es trabajar todas las fibras. Si te das cuenta que haces 30, 15, 4, estás haciendo blancas, rojas, intermedias también. Lo que pasa es que lo haces de otra manera donde puedes hacer más surtido de ejercicios. Porque si estamos hablando de que el entreno multifibras tiene que constar de unas 40 series, si haces un ejercicio de 2 de 30, 2 de 15, 2 de 6 o 2 de 4, pero que es 2, 30, 2, 15, 2, 6, son 6 series. ¿Vale? Si hacemos 40 series, si son 4 ejercicios, son 40 series por 10 series de cada ejercicio. Pero si haces de 6, puedes hacer 6 ejercicios y llegarás a las 40 o 42 series. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el final. Bueno, son esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, amigo, pues ¿qué te diré? Eso que se dice de que te da fiebre, que no duerme, escúchame, eso son tonterías. Lo que pasa es que, claro, no se le puede caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo puede admirarte. Siempre hay gente que te admira y detractores que no te admiran. Esta parte de detractores son los que dicen estas cosas, no sé por qué, porque es un entrenamiento como cualquier otro, solamente que, claro, al ser más trabajo, necesitas alimentarte más y suplementarte mejor. Pero que no tiene por qué ni darte fiebre ni nada, amigo. O sea, que va, que va. Tú cuando entrenas, ¿qué te dan? Agujetas, ¿no? Pues ya está, agujetas. O sea, olvídate de fiebre, olvídate de una serie de cosas. Ahora bien, si tú no estás acostumbrado a este nivel de trabajo y de hoy para mañana aumentas, pues sí que te puede dar un poquito de fiebre en el tema de la recuperación muscular. Pero escúchame, que no tiene por qué pasar, ¿vale? Tú entrena, come para ese entreno, que lo importante aquí es entrenar. Todo lo demás alrededor de ese entreno, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!